Mira, para contestar directo, yo creo que lo primero es entender dónde estamos parados, o sea, qué estamos enfrentando, dónde está Venezuela hoy. Hoy hemos tenido 23 años de lucha ciudadana donde los venezolanos hemos metido todo, con pasión, con razón, con profundo amor. Yo creo que hemos logrado cosas muy importantes y creo que también hemos tenido costos y retrocesos. Quiero hablar un poquito de los logros. En primer lugar, tomo mucho esfuerzo en entender y que el mundo asumiera que estos son criminales y no son políticos autoritarios o dictatoriales más. O sea, que esto es una estructura criminal que tiene secuestrada a Venezuela. Dos, haber logrado arrebatarle el disfraz de legitimidad a la tiranía, que es tan importante, porque en estas dinámicas de guerras no convencionales en nombre del juego es legitimidad. Entonces, que lo calpiquen como ilegítimo al régimen en origen y desempeño es un logro increíble también. Pero para mí el logro más importante tiene que ver en la propia sociedad venezolana y es una de las cosas que me permite estar aquí adentro, mi Omar, y es estar en contacto directo, permanente, con gente de todos los rincones, de todas las edades, de todas las ideas en el país. Y yo te diría, allí que hemos avanzado. Yo creo que en primer lugar, valorar la libertad. Que quizás fue algo que nuestra generación lo tomó, bueno, eso lo lograron otros. Dos, yo creo que el amor a la familia, el entender lo que significa un núcleo de una familia cohesionada y unida, que prácticamente no es uno en este país, porque a todos nos han ido separando. En tercer lugar, yo te diría la venezolanidad, lo que significa ser venezolano y el sentido de nación. A ver, el orgullo de ser parte y la determinación de querer seguir siendo venezolano. Entonces, yo creo que eso ha sido cosas muy importantes. Ahora, tú dices, con toda esta fuerza, con todos estos apoyos, ¿por qué seguimos aquí? ¿Cómo es posible esta destrucción y que estos criminales que representan una amenaza por Occidente estén allí? Y yo creo que eso parte por entender que estos tipos han llevado adelante una guerra psicológica brutal contra la sociedad, una guerra contra nuestra lucidez, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra lógica contra nuestra voluntad y que han utilizado herramientas como la brutal represión, un sistema judicial totalmente instrumental y entregado a la tiranía y la corrupción. Y eso ha hecho que, al final, como en toda guerra, y esta lo es, y hay que asumirlo, es una guerra híbrida que nos han declarado. Tú no tienes gran chance de ganar esa guerra si tú, Estado Mayor, has sido infiltrado y coctado. Esa es una de las grandes inversiones, al igual que a muchos otros sectores de la sociedad. Entonces, redondeando este planteamiento de que estamos en una guerra, de que nos han infiltrado, de que un país secuestrado requiere actores de peso y grandes aliados internacionales que puedan neutralizar los soportes geopolíticos internacionales que tiene el régimen, ¿qué podemos hacer desde adentro? Y yo creo que el gran planteamiento ahora es asumir que estamos frente a un nuevo ciclo. Yo creo que el 21 de noviembre, Marco Mito, que una dirección política que ha tenido 23 años control de la representación de la sociedad venezolana, se acaba, se cierra, y que como ciudadanos, los que estamos aquí y afuera, tenemos que asumir una nueva responsabilidad, de pasar a una nueva etapa, de convocar voluntades y de restablecer la confianza que ha sido tan herida, tan socavada, tanto hacia la gente como hacia los aliados de afuera. Es doloroso cuando tú estás afuera y cuando hablas con alguien de afuera y te dicen, bueno, lo que pasa es que la oposición, la oposición venezolana o esa dirección política es tan corrupta como el chavismo. Miren, yo les digo algo, yo acabo de recorrer, de llegar, de estar en Apure y Huarico, y me impactó muchísimo porque he estado en pueblos donde ni siquiera hay internet, donde no hay conectividad, y cómo ha calado y cómo ha dolido lo que la gente siente una traición de la dirección política. La gente te dice, a mí no me traiciona el chavismo, yo jamás confía ni esperé en nada de ellos, son criminales. Pero yo sí confiaba y yo sí esperaba una posición ética, firme, inteligente, disciplinada de esa dirección política. Por lo tanto, que me traiciona, dice la gente. Entonces, yo sí creo que estamos frente no solo a una oportunidad del 21 de novembro, yo creo que una enorme responsabilidad de plantearle a todos los venezolanos la posibilidad de unir nuestros esfuerzos, de restituir la confianza, de un nuevo diálogo entre los venezolanos de bien, que somos una inmensa mayoría, para entonces dirigirnos hacia afuera. Yo creo que allí los genuinos líderes que están en el exterior tienen una responsabilidad monumental de poner nuevamente a Venezuela como prioridad para Occidente, porque lo es, frente a la amenaza real a la seguridad del hemisferio de estos criminales. ¡Gracias! ¡Gracias!